hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien muy bien en sus casas pasando la cuarentena bueno en el día de hoy vamos a aprender bueno cómo hacerle pagos o abonos a la tarjeta de crédito del banco bogotá desde otra entidad bancaria a ver y les comento bueno yo adquirí una tarjeta de crédito con el banco bogotá pero yo mi cuenta de ahorro la tengo en otra entidad así que no puedo hacerle abono ni puedo cancelar la tarjeta ni abonar a la cuota desde banco bogotá porque para eso debo tener una cuenta del banco bogotá para ello hacer los abonos entonces lo que vamos a hacer hoy es a hacerle abonos o pagar nuestra tarjeta desde otra entidad bancaria y para eso nos vamos a ir a nuestro navegador google chrome estando acá vamos a escribir aval center ahí lo tenemos hemos clic y aquí nos aparece una portal de pagos seleccionamos se nos abre esta pantalla y aquí bueno en mi caso es una tarjeta de crédito visa así que simplemente voy a escribir acá avisa pero hoy me apareció banco de bogotá tarjeta de crédito visa seleccionó como se pudieron dar cuenta no solamente es para pagar la tarjeta del banco bogotá hay muchísimos más productos que podemos cancelar ahí de otro banco en este caso lo estoy haciendo específicamente para la tarjeta de crédito del banco bogotá listo se nos abre esta pantalla y a leerles rápidamente lo que tenemos que hacer acá porque no les voy a mostrar el proceso como tal porque ya es mi información el número de obligación aquí vamos a colocar el número de la tarjeta el número creo que es como de 16 dígitos y no estoy mal bueno ese es el número que va a ir en esta parte aquí en la segunda parte nos dice que confirmemos ese número tipo de documento bueno en mi caso en mi caso va a ser la cédula en su caso pues tarjeta pasaporte bueno lo que lo que ustedes tengan y aquí el monto que vamos a abonar listo ya aquí he rellenado todos los campos y simplemente le voy a dar en continuar aquí ya nos manda a el siguiente paso y nos dice bueno nos manda como que validemos la información el valor nos dice que la transacción tiene cero costos bajamos un poquito le damos a aceptar los términos de condiciones y le damos en pagar listo acá se nos abre esta nueva ventana donde nos aparece bueno otra información nos dice que banco bogotá el valor que vamos a cancelar la referencia etcétera etcétera nos vamos a la parte de abajo y acá nuevamente vamos a seguir llenando estos campos el primero es el tipo de documento que en mi caso es cédula de ciudadanía luego nos dice el número de documento aquí va a ir el número de mi cédula el nombre aquí le voy a colocar simplemente rafael correo electrónico aquí me piden un correo voy a colocar mi correo nos dice que confirmemos nuevamente el correo lo confirmamos el país mi caso colombia dice que el número móvil para notificaciones y vamos a colocar el número de teléfono de celular nos manda que confirmemos nuevamente ese número de teléfono confirmamos importante esta casillita nos dice los datos del titular son diferentes a los del cliente si son diferentes le seleccionamos esa casilla en mi caso bueno soy el titular y pues obviamente voy a hacer el cliente así que no voy a modificar nada no la voy a seleccionar pero si llegado el caso ustedes alguien familiar les va a hacer el favor de prestarle quizás la tarjeta o la cuenta de ahorros para hacer el pago aquí si tienen que seleccionar esta casilla porque pues no va a ser lo mismo no los datos van a ser diferentes entonces para que lo tengan en cuenta después de haber rellenado esos datos bueno aquí nos dice grupo aval pero yo lo voy a hacer por pagos pse selecciono aquí me dice bueno persona jurídica bueno lo voy a dejar como esta persona natural seleccionar el tipo de banco y aquí se nos abre toda una casilla de todos los bancos disponibles con los cuales le podemos hacer abono a esa tarjeta de crédito por medio de pagos pse banco agriario etcétera etcétera lo voy a hacer con nec y listo ya seleccioné nec y aquí me dice y estimado cliente el costo de esta transacción es de cero peso perfecto por ese lado y le vamos a pagar listo aquí se nos abre esta ventana nos dice que colocar email colocamos nuestro correo en caso de que digamos vayan a ustedes a hacer el pago y no tengan el correo registrado se les va a abrir un formulario en mi caso ya mi correo lo tengo registrado en pse pero si alguno no lo tiene registrado se le va a abrir el formulario para que ingrese los datos para que se registre en la página y luego así pues que continúe con el proceso listo le voy a ir al banco listo se nos abre esta ventana este es para nec y si ya digamos ustedes van a pagar con bancolombia ya se les va a abrir otra ventana donde le va a pedir ya el nombre de usuario la contraseña luego bueno ahora estas ventanas van a ser un poco diferente dependiendo del banco le doy entrar y aquí me dice descripción de la compra pago banco de bota tarjeta de crédito nos manda el número de la tarjeta el monto que vamos a pagar nuestra información como cédula bueno en mi caso cédula y nos dice origen de la plata le vamos a decir que aquí de este que está disponible seleccionamos le doy pagar en mi caso como es nec y aquí me ha enviado una notificación la cual yo tengo que aceptar pero ya digamos con bancolombia le van a enviar la clave dinámica la cual tienen que colocar ahí o bueno como sea que tengan configurado su seguridad para hacer pagos y transferencias listo aquí ya se ha efectuado el pago podemos imprimir el formulario le voy a dar en entendido por aquí ya me ha llegado un correo de que me dice que pago exitoso y efectivamente aquí me dice que su transacción ha sido aprobada y listo aquí simplemente le vamos a imprimir en caso de que queramos imprimir este comprobante o tomamos un capture lo que es igual la información de pago también se la van a enviar el correo pues para tener un soporte ahí sí y bueno mis amigos esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y pues me alegra también pues poderles colaborar si alguno tiene una tarjeta con esta entidad bancaria pero no tiene cuenta de ahorro con la misma y pues pues sabiendo que estamos en tiempo de pandemia pues preferiblemente hacerlo por estos medios virtuales que ponernos a ir a hacer cola por allá para pagar estos servicios que divinamente lo podemos hacer desde casa listo mi amigo esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima chao chao